Siempre nos visitan estrellas de esta altura, de esta calidad y bueno, sin duda una mujer muy trabajadora, muy emprendedora, excelente madre, pero bueno, qué decir como actriz, ¿no? Le damos la bienvenida y bueno, pues aquí les pido a los que estamos aquí en el estudio un fuerte aplauso, porque Bárbara Mori está aquí en Guadalajara. Bárbara, bienvenida. Bárbara, un gusto tenerte y bueno, pues a ver lo que hoy por hoy has logrado y bueno, pues el involucrarte en el cine mexicano, en el cine de nuestro país, pues es maravilloso. Viento en Contra es la nueva película que el próximo 30 de septiembre se estrena en nuestro país, que tuve la oportunidad la noche de ayer de verla y que bueno, nos platiques de este título, de este tema y que tú también formas parte de, te involucraste mucho en esta película como productora. Bueno, pues sí, realmente es un sueño hecho realidad, porque abrimos la productora José María y yo hace como cuatro años y decidimos contar esta historia que es Viento en Contra, que es la historia de una mujer que trabaja en una empresa de fondos de inversión y de repente se ve involucrada en un fraude y en un asesinato. Ok. Entonces, bueno, es una película de acción, 100% entretenimiento, comercial está, la verdad tiene unos valores de producción increíbles, tenemos un elenco de primera, está Fernando Luján, Mauricio Islas, Écora Redonda, Isaura Espinosa, Marina de Tavira, ahí está conmigo en la pantalla, bueno, está mi hijo actuando por primera vez. Eso está increíble, Barbara, la verdad me atrapó mucho, he de decirte la película, de principio a fin. Yo creo que es una película muy entretenida, muy bien dirigida, muy bien iluminada, las locaciones, muy bien elegidas y bueno, pues qué decir del elenco, ¿no? Sí, la verdad estamos muy contentos, el elenco es gente de cine, gente de teatro, gente de televisión, fue muy difícil conjuntar las agendas de todos para poder lograr esta historia, pero finalmente como productora, pues me tocó ahí, pues hacerlo y realmente el resultado de la película es un resultado que esperábamos, estamos muy orgullosos de ella y bueno, ya estrenamos el 30 de septiembre y pues esperemos que le guste a la gente, es para irse a entretener al cine, es cine mexicano en donde van a ver un México moderno, porque realmente las películas generalmente mexicanas uno va y ve violencia, esto no es entretenimiento puro, es para pasarla bien. Claro, y tiene obviamente los temas que quizá hoy por hoy ocurren en nuestro país como el caso de un secuestro, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, o las traiciones, ¿no? Pero al fin y al cabo, como bien lo dices, un México moderno, en este tu personaje, pues eres una mamá, hoy por hoy todas las mamás trabajamos, de pronto, híjole, no sabemos de qué manera partirnos a la mitad para ir a ver a nuestros hijos quizá a sus festivales de la primaria de la escuela y al mismo tiempo estar al cine en el trabajo, ¿no? Así es, y bueno, Luisa Braniff, que es el personaje que interpreto, es una mujer que se ve obligada a salir adelante por su fuerza propia, su fuerza interna que tiene, ¿no? Y de alguna manera, todas las mujeres la tenemos, pero no nos damos cuenta que la tenemos hasta que necesitamos usarla y nos damos cuenta que ahí está. Claro. Y Luisa, bueno, dentro de toda esta historia, se ve involucrada y tiene que huir para demostrar su inocencia. Ella tiene un hijo que de alguna manera es como su motor para salir adelante con todo esto, ¿no? Claro, que a veces yo decía, híjole, ¿por qué lo está involucrando, no? ¿Por qué se lo lleva y tal? Y en ese momento, no les voy a platicar qué ocurre, ¿verdad? No. Hay que ir a disfrutarla. El 30 de septiembre ya está en las salas de nuestro país. Y bueno, ¿por qué miento en contra? Digo, obviamente, digo yo que ya la vi, pero ¿esta historia de dónde la sacan, José María y tú? Pues mira, es una historia que se nos ocurrió y dijimos, vamos a contar una historia de acción, una historia donde la gente vaya al cine a divertirse y a entretenerse, no a sufrir. Aunque de alguna manera, pues, te atrapa el secuestro del niño y todo, te hace un poquito, te da tensión. Las persecuciones. Ajá, pero bueno, te entretiene, ¿no? Y de alguna manera queríamos contar esta historia, entonces buscamos quien la escribiera, la escribió Rodrigo Abed primero, luego Oscar Torres y finalmente Enrique Rentería hizo la adaptación que filmamos finalmente. Y luego, pues, tenemos un gran director que se llama Walter Doener, que es increíble y que realmente hizo un trabajo maravilloso con esta película. Y bueno, tenemos un equipo increíble, ¿no? Sí, qué buen elenco. Dani Jacobs, el fotógrafo. Wow, estamos muy contentos. Sí, y se ve, el resultado se vio en pantalla. Muchas gracias, de verdad, Ayer. Muchos medios tuvimos la oportunidad de disfrutar esta cinta y que bueno, también sin duda, a mí me encantó que luces así al natural. O sea, aquí vaya fuera todo tipo de glamour y tal, ¿no? O sea, digo, en el baño, ¿no? Cuando te estás cambiando y te doy lo que quieras por tu ropa. Eso, la verdad, me gusta, es un muy buen trabajo a nivel actoral de todo el elenco. Pero bueno, sin duda, también a mí lo que me llamó la atención y te decía, aquí afuera, antes de entrar al aire, de tu hijo. Qué bien dirigido y bueno, pues lo trae, lo trae en la sangre. Pues sí, su papá y yo nos dedicamos a esto 100%, entonces sí lo trae en la sangre. La verdad es que a mí me sorprendió, incluso estaba yo más nerviosa que él, yo estaba así de no se vaya a equivocar, ¿sabes? Y él estaba súper confiado, hasta hacía bromas y demás. La verdad que me sorprendió mucho. Y aquí en adelante, ¿querrá seguir con algo más? O sea, este fue su opinión, pero vaya opinión, una película donde bueno, pues prácticamente también la historia pues gira alrededor de él, ¿no? Bueno, él lleva siete años tomando clases de guitarra y quiere ser músico y quiere estar en la música, pero le encantó actuar y me dijo definitivamente si sale a hacer algún otro proyecto como actor, me gustaría porque le gustó. Pero bueno, quién sabe qué pase, ¿no? Más adelante. Eso es lo bueno, apoyarlos a todo lo que...